La ciudadana María Luisa Gabrera Alvarado del municipio de Trancoso se une a la lista de aspirantes a contender en este próximo proceso electoral 2013 por algún cargo público por la vía independiente, por lo que se convierte en la primera mujer zacatecana que tiene estas aspiraciones independientes. De tal manera que con la carta de intención de Cabrera Alvarado, hasta la fecha el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas tiene registrado a 10 ciudadanos aspirantes para candidaturas independientes, informó la consejera presidenta Leticia Catalina Soto Acosta. Por lo que 5 aspirantes son del municipio de Zacatecas, los restantes de Guadalupe, Panfilo Natera, Enrique Estrada y Trancoso. Con imágenes de César Chacón para México Explorer, Jessica González.